Para continuar con la agenda, vamos a darle la bienvenida a la compañera también escritora y poeta Xiomara Abú, quien nos va a presentar la siguiente panelista y es precisamente la compañera El Salvador. Buenas tardes Xiomara Abú. Muy buenas tardes a todas, a todos y a la estimada concurrencia que está asistiendo a este evento a través de las redes sociales. Es para mí un honor realmente presentar a la joven escritora, poeta, Ada Membreño de El Salvador. Además, gestora cultural, antóloga, editora, estudió ciencias jurídicas en la Universidad de El Salvador. Está también en locución y periodismo en la Escuela de Comunicadores Salvadoreños. Es presidente de la Asociación Cultural Cuscatán de El Salvador. Es miembra de la Asociación de Consejos de Pueblos Originarios de Cuscatán. Además, es responsable de Relaciones Internacionales de la Federación de Escrituras y Escritores por la Libertad Fiel. Es también integrante de Naciones Unidas de las Letras Uniletras Colombia. Además, también pertenece a la Academia Popular de Literatura Uruguay al Mundo, Apugni. Y forma parte del staff de edición de la revista literaria Voces del Viento, editada en Argentina. Fue nombrada madrina del segundo festival cultural en el 2017 de la Escuela Llano Verde y Lopango. Nominada al Gardardón Cristo de la Concordia en Bolivia en el 2019 y recibió el título honorario de Cancillas de Cultura por la Academia Popular de Literatura Moderna Uruguay al Mundo, Apugni 2020. Entre sus publicaciones contamos Pétalos Rebeldes en el 2014 y la antología Poesía para no olvidar en el 2018. Colaboró en la obra Ensayo de la Pandemia de Rafael Lara Martínez. Su obra ha sido publicada en revistas y en antologías hispanoamericanas. Sus libros inéditos son Pájaro de Lava, Sarcástica, Versos para Daniela, Mi Segundo Nombre, Yo Vizna y Cuentos de la Tarde. Escribe para la revista El Trogós, editada en México por la Asociación de Salvadoreños y su familia radicados también en México. Escribe para el periódico El Socialista Centroamericano de Soca y su obra ha sido publicada en revistas y antologías iberoamericanas y en la antología norteamericana.gm. Ha participado en festivales nacionales e internacionales de poesía. Ha sido traducida al italiano por Progrito Siete Lune de Venecia, Italia. Ha sido jurado calificador de concursos de poesía, declamación, oratoria y canto. Y ha coordinado el Festival Nacional de Poesía Enero Rebelde en el 2015. Confundadora del colectivo Eróticos Rebeldes y creó el Festival de Poesía y Canto en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Le fue otorgada la distinción honorífica por parte de la Secretaría Departamental de Desarrollo y Economía Plural, Dirección de Culturas y Turismo de Cochabamba, Bolivia, por su participación en el segundo encuentro internacional de escritores y poetas uniendo fronteras a condición en 2018. Obtuvo también el reconocimiento en mérito a su trayectoria y compromiso por la escritura en Bien de la Educación por parte de la Brigada de Asambleístas Luri Nacionales, conformada por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de Cochabamba, siempre en Bolivia. Le fue conferida la distinción de Amiga de la Ciudad Histórica y Cultural de Tarata, según resolución municipal dada en septiembre del 2018 por el Consejo Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarata, Bolivia. Ha recibido distinciones honoríficas de parte de la Sociedad Argentina de escritores, la filial Moreno, a través de su presidenta Silvina Gues Crespo, en octubre del 2018, por su trayectoria literaria y compromiso cultural entre naciones y su defensa por los derechos humanos de los pueblos. Recibió reconocimiento de su trayectoria por parte de las autoridades gubernamentales de la ciudad de Santana. Esto es lo más reciente en agosto del presente año. Ha representado a El Salvador en diversos países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Impulsó la creación del taller literario Cuscatán en el año 2018, siempre en la ciudad de San Salvador. Su trabajo literario ha sido promovido por la Biblioteca Nacional de El Salvador y su obra ha sido plasmada en arte plástico en la Expocoloquio Internacional Pretexto del Solsticio, en Palpala, Argentina, entre los años 2018 y 2019. Y en El Salvador, por la muestra Edith Hernández, en la Biblioteca Nacional de El Salvador, Vinaez, y en la Casa de Escritor de San Salvador, en marzo del 2019. Pero en actualidad es corresponsal y miembro del staff de edición de la revista Voces del Viento, presidente de la Asociación Cultural Cuscatán, directiva de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad Fiel y encargada de Relaciones Internacionales del Encuentro Internacional La Luna con Gatillo y la Insurgencia Cultural. Realmente una joven con una trayectoria impresionante y realmente es un gusto en este contexto contar con la participación de ella. Así que muy bienvenida en este acto, ¿verdad?, que se enmarca en el Bicentenario, a la poeta y escritora Adam Membrey. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarte. Muchísimas gracias a ti, compañera, por esa presentación. Y bueno, quiero en este momento aprovechar para enviarles un saludo, un abrazo centroamericanista a todos y todas los expositores en este evento, compañeros hondureños y de todas las las, los lugares que nos acompañan. Gracias por estar aquí. He estado escuchando atenta y pues he aprendido bastante. Porque bueno, cada testimonio, cada aporte va fortaleciendo más ese desarrollo positivo al cual pues intentamos todos y cada uno cada día. Así que bueno, en el marco de este evento que tiene que ver con el Bicentenario, yo como escritora, como luchadora social, como mujer, como mujer, ante todo como mujer, he tenido a bien hablar acerca del papel, del rol que la mujer tuvo en torno a esas, a esa gran lucha y todas las demás luchas a lo largo de la historia. Porque concentrándonos en lo que fue lo vivido en El Salvador, se destaca más la lucha que ha sido llevada a cabo por los hombres. De hecho, solo se habla de cuatro mujeres próceres y los demás son hombres. Y bueno, los bustos que hay acá, las tatuas y la relevancia que se dan a los hombres y muy poco, casi nada a las mujeres. Algunos compañeros historiadores han hecho profundas investigaciones sobre esa lucha y sobre ese desenvolvimiento de la mujer como tal. Y es ahí donde hemos conocido más, pero por parte del oficialismo, nunca se tiene conocimiento. Siempre se opaca la figura de la mujer y entonces considero justo el poder hablar sobre ello. Cuando recién entré al evento, me encontré con una compañera hablando sobre Leila Quintana. De lo cual sentí un enorme regocijo, dado que es una compañera muy querida. Acá muy agradecidos todos por la lucha de esta compañera, la cual fue asesinada por el ejército cuando se encontraba luchando. Luchando por nuestros derechos. Así que me alegro muchísimo. Y bueno, quizás resaltar el hecho de que sí hay algunos datos sobre algunas mujeres, como fue en Metapan, como fue en la zona occidental. En la zona occidental se habla de Dominga Flavia, Juárez de Reina, Selma Senso, Juan Evangelista, Inés Anselma, Román Cirila Regalado, Irene Aragón, Romana Abad, María Nieves y Teodora Martín Quesada. Y en otras zonas, pues se habla un poco más de otras mujeres, como en Chalatenango, estaba Francisca de la Cruz López. Esto remontándonos al levantamiento aquel grande que tuvimos, donde se da el primer grito de independencia, que no es lo mismo que libertad, por supuesto. Y que no estamos celebrando, sino que lo que estamos es juntándonos para una unidad de lucha. La lucha por hablar la verdad. La lucha por ir descubriendo toditos esos velos con que ha sido cubierta nuestra historia, nuestra historia centroamericana. Y dentro de todos esos descubrimientos, donde se habla de ciertos próceres, de ciertos luchadores, no se habla casi nada de los verdaderos próceres que fueron nuestros ladinos, nuestros mulatos. Vinieron también, aquí hubo mucha gente también de África luchando, y eso no solamente en Centroamérica, sino que en todo lo que fue también América Latina. Hay muchos registros sobre Argentina, por ejemplo, mucha gente, mucha mujer, mujer negra luchando. Y igual nosotros las hemos tenido, y hemos tenido a nuestras originarias y nuestros originarios, que son los reales próceres y de lo cual el oficialismo no habla en su... Comenzando por la currícula de educación, en lo cual es muy, pero muy pobre el conocimiento que se tiene sobre esas gestas, y se resalta solo a algunos, y no a los que considero reales, dado que eran los que pertenecían directamente al pueblo. Directamente eran, digamos, el poder popular allí, y de lo que no se habla. Y, por supuesto, se oculta el rol que desempeñó la mujer. Así que, bueno, quizás para continuar también quisiera hablar de esta mujer, María Feliciana de Los Ángeles de Miranda, y Manuela de Miranda, eran dos hermanas, que fueron en la plaza pública, fueron castigadas, precisamente. Estas mujeres fueron condenadas, fueron azotadas, y bueno, prueba de ello, se tiene solo ese registro, pero todas las luchas que ellas enfrentaron no se conocen mucho. Se conoce mucho, y es importante hablarlo. Como también es importante para mí, como yo pertenezco, yo he nacido en la parte oriente de El Salvador, la parte oriental. Entonces, Cabañas pertenece ya a la parte oriental, y de ahí se le sigue San Miguel, La Unión, Morazán, y sigue ahí vuestro país, Honduras. Y nosotros, pues, básicamente somos Lencas. Yo soy Lenca, somos Lencas, y en nuestra etnia, pues, nosotros hemos tenido un matriarcado. Y hemos tenido mujeres que han luchado, que lucharon contra la invasión. Hay un relato muy largo de una comisahual. Y, ¿cómo se llama? Si estoy leyendo que alguien dice que estará por acá, por El Salvador, le dejo mi correo o mi número de teléfono con el compañero Jorge Miralda, para podernos encontrar, si es posible. Leí ahí el mensajito. Gracias, compañera. Bueno, respecto del tema de las mujeres Lencas, que, pues, éramos un matriarcado, éramos mujeres. Las comisahuales, mujeres lideresas, esas mujeres se enfrentaron. Ellas lideraban las batallas contra el invasor, y no se habla nada. Un poco se ha rescatado lo de los mayapipiles, aquí su lengua náhuatl, porque hubo, de alguna manera, bastante lo de la tradición oral, se dio. Pero en el caso de, al menos de los Lencas, en El Salvador, casi no hay tradición oral. Es muy poca. Se conoce un poco de la, de la lengua cacahuira, potón, y taulepa. Pero no, no hay como, como lo hay en el, con los, con el náhuatl, que se conoce. Básicamente hay aproximadamente, lo dijo la doctora Morena Magaña, que hay aproximadamente noventa y dos náhuatlantes. En nuestro país, sí, hay algunos que hablan un poco, muy poco, el, el, el taulepa, el enca taulepa. En la zona de la Unión, entiendo que, que había alguien, no sé si todavía había, porque estábamos hablando de, de, de un compañero mayor, de casi cien años. Entonces, se rescató muy poco de esa tradición oral, como para conocer a profundidad esas luchas lideradas por mujeres Lencas, que tuvieron que haber sido grandes, sí, tomando en cuenta que éramos un matricado y que la mujer era la que lideraba. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia, siempre se vino minimizando lo que nosotros las mujeres hacemos, lo que nosotros las mujeres somos capaces de dar. Por eso es que he tenido muy a bien el poder, y que ustedes me permitan hablar un poco de nuestras mujeres. Y recordar de manera, a todas las mujeres que mencioné, que me quedé corta, hay muchas acá de las cuales los compañeros han tenido, por ejemplo, el compañero Caña Dinarte, el compañero Rafael Lara Martínez, entre otros más que han, han tenido a bien profundizar en este, en esta temática, y tienen muchos registros, y hay muchos nombres, pero el tema de, de estas mujeres, las hermanas Miranda, que es como que bastante conocido, porque esta, esta compañera, le llamo compañera María de Los Ángeles, esta mujer fue, fue, la muerte la obtuvo martirizada, golpeada salvajemente en una plaza central del departamento de San Vicente de nuestro país. Es una verdadera heroína, es una verdadera prócer, y sin embargo no se ama. Y me imagino que igual en toda Centroamérica sucede de la misma forma. Entonces, este, lo que hemos tenido le ha costado mucha sangre, bueno, esta, digamos, esa independencia de la corona española, aunque hemos venido a ser siempre dependientes, no dejamos de ser dependientes, y, y no dejamos de, de estar cautivos, porque no tenemos libertad, no tenemos libertad social, ni tenemos libertad económica, tenemos bastante libertad política, porque podemos hablar, porque podemos expresarnos, porque podemos, los poetas podemos expresar con poesía, los cantores con canto, y no nos sucede lo que unas décadas atrás, que nos mataban. A los humanos espían, como parece ser que nos espían, pero, de momento, si tenemos esa libertad política, que ha costado mucha sangre, han habido guerras para, para poder luchar, para poder luchar. Ahora, ahora no hay una guerra que se empuñe con fusiles, pero, pero sí, estamos enfrentando y liderando una guerra, la cual se está luchando con el fusil de la garganta, ¿verdad? Y con la espada de la palabra, o sea, a base de palabra, a base de comunicación, y ahí el rol de el que tiene la palabra, que es el comunicador como tal, el poeta, el cuentista, el cantor, el teatro también, las artes como tal, la cultura como tal. Entonces, esa parte de la cultura que hoy enfrentamos una lucha, y que somos nosotros, los llamados, a continuarla. Si nosotros, decaemos, si nosotros claudicamos, entonces, este, nadie estaría luchando, y no estaríamos dejando un legado para las nuevas generaciones. Enseñarles a luchar a través de, la palabra realmente es, es tan poderosa como una bala. Nosotros lo sabemos, aunque es más lento, es un poco más diferente, pero sí, también le tienen miedo. Le tienen mucho miedo porque la lucha a través de las palabras apunta directamente al conocimiento de los pueblos, y el conocimiento a su vez genera conciencia y un despertar, ¿verdad? Y un entender y un, de una vez por todas, asumir el rol de, de las poblaciones que son realmente un poder que puede mover cualquier, cualquier imposición, cualquier dictadura, cualquier gobierno, un poder popular organizado debidamente lo puede mover. Pero, eh, todo esto requiere realmente de que nosotros no paremos, no paremos de empuñar las letras, no paremos de disparar las palabras. Eh, quizás para cerrar un poco, este, ya ir cerrando, digamos, mi participación, eh, quizás leerle algo, leerles algo que tiene que ver con los exilios, precisamente porque, eh, hay muchos diferentes exilios, hay muchas diferentes formas de huir, de irnos de la realidad. Es un, es un irse para defenderse de una realidad que nos golpea, que nos flagela. Es un querer, es un querer irnos, pero, pero bueno, siempre tenemos que regresar, eh, porque tenemos que luchar. Así que, este poema, pues, va para todas y para todos. Exilios. Han nacido, han muerto, habiendo tenido que exiliarse dentro de su mismo, o en los rincones de sus conciencias, y hasta en donde llaman otras patrias. Yo he visto desaparecerse mi sitio, cuando me llevaban al otro lado, aunque cerca, lo supe porque el olor a pólvora y sangre se confundían. Por suerte regresé, lo hice muchas veces, a buscarme, y encontraba solo retazos de mí. Dejé un día de volver, y me detuve, pero en mi propio exilio necesario, cómodo. Donde me repliego a cabilar en lo inconcluso. Sí, lo hice una y otra vez en defensa propia. Porque éramos mi nostalgia y yo, bebiéndonos las memorias que todavía cantan. No sabemos a qué, por qué, y no sabemos porque no somos de este lugar. Y a veces no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y no entendimos por qué se nace, ni por qué se muere de viejos, o de hambre, y sin tierra. Ayer me revelé como suelo hacer cada ceremonia. Y a la voz de mi errancia, y la voz de mi errancia, me gritó, anda, vete, vaga sin patria o con ella. Enloquece y no empaques, con tu esencia basta. Pero, he querido saber dónde fueron todos los que nacieron y murieron sin haber volado como el ánsar. Viviendo encadenados y soñando irse abrazados a la cintura del viento. Ah, han sido tantas y tantos los encerrados, ahora en esta cápsula de hombres y mujeres, que de soberanos a solo piezas de ajedrez reducidos. Y de entre estos, los que dejaron sin ojos, sin voz, a los que no escucharon nunca, ni a las que lloraron ensoladas en su peregrinar eterno, allá en la circular plaza de la permuta, y en la eterna pandemia de la indiferencia. Habiendo sido obligadas ellas a cubrirse la boca, y orilladas a exiliarse donde el pan se paga con vida, y con carne, el alambre y la marca. Ya antes estuvieron los que levantaron machetes, libros y palabras, cuando el silencio, que todo lo sabe, habló con ellos, y el grito sórdido de muchos pegaba justo en sus plexos solares. Y sé que unos nos hemos aferrado a la pluma y al megáfono, para reclamar la heredad de la tierra, a filo de palabra, a canto. Porque ellos, a punta de indolencia, hicieron guerras, les confundieron de enemigo, hasta verlos arrancarse las entrañas, mientras robaban los ríos que vertían su sangre blanca. Y han sido ellos los dueños de las sillas grandes, los enajenados, conquistándonos, llevando al pueblo desgajado de los brazos, para que fueran comidos sus críos, reyes y presidentes, asintiendo frente al complot que coronara tal tipo de matanza contra los viejos, sin contemplación de su hermosura. Dejándoles desvanecerse al empujar sus pulmones, dos heridos guerreros que caían cada vez que tosían. Todo aquello parecía un herrumbroso campanario, clamando por libertad, no por independencia. Todo un herrumbroso campanario, que clamaba por ese descanso concluyente. Y ante eso preparé de nuevo mi exilio otra vez. Esta vez para huir de la impotencia, pero también preparé mi regreso para sembrar los trozos que somos, porque fui testigo cuando el poeta alcanzó a escribirlo. Cuando recién desfilábamos todos por la hilera de lo incierto, empujando las rocas, estando más que nunca condenados igual que Sísifo, el Sísifo evaluarte de la deshonra del hombre por el hombre. Bueno, después para concluir, quizás me faltó hacer hincapié en que no tenemos libertad y no tenemos tierra. Así que seguimos como antes. Quizás ahora con un instrumento más de lucha, pero seguimos como antes. Así que eso ha sido y agradezco mucho el haberme escuchado. Y envío a todos mi abrazo centroamericanista. Gracias compañeros. Gracias Jorge Miralda por la oportunidad. Muchísimas gracias compañera poeta Dami Breño y a la compañera Xiomara Wu. Y para continuar con este... Permíteme un segundito. Yo creo que algo muy interesante ha sido escuchar a nuestras compañeras mujeres con sus reflexiones críticas muy oportunas y sobre todo esta excelente iniciativa de Coquimbo en su vinculación con la universidad, de ese posicionamiento que tenemos las mujeres y que las compañeras nos están representando de una manera excelente. Así que un gran abrazo a ellas y también a ustedes. Gracias. Gracias compañera Xiomara Wu. Y para continuar con la segunda parte de este bonito evento centroamericano, le vamos a dar la batuta.